Seguir viviendo es lo único que pedía David Bennett. Él simplemente no quería morir, no quiere morir. Este estadounidense de 57 años padecía una insuficiencia cardíaca irreversible. Por eso decidió someterse a una operación de altísimo riesgo, reemplazar su corazón por el de un cerdo. Nunca hemos hecho esto en humanos. Primero ha sido necesario modificar los genes del cerdo para impedir que el cuerpo humano lo rechace. Una vez logrado, implantaron el órgano. Y tres días después, David evoluciona favorablemente. Está despierto, se está recuperando y habla con los enfermeros. La ciencia le ha dado una segunda vida. Me dijo, no quiero morir, pero si lo hago puede que os sirva para ayudar a otros. Un avance histórico y una oportunidad para miles de pacientes. Solo en Estados Unidos mueren 6.000 personas al año esperando un trasplante.